Diferencia entre un estator trifásico y un estator monofásico El estator trifásico, el bobinado de generación de luces o de carga de batería que también hace Terminan en tres cables del mismo color Si observan, terminan en tres cables del mismo color También pueden determinar a qué corresponden estos cables Viendo el bobinado y dándose cuenta de lo siguiente Esta es la pastilla castora o sensor Tiene dos cables, uno verde con blanco y el otro azul con blanco Acá están terminando Este que resta es de la generación de alimentación del CDI Esto va a alimentar el CDI con corriente alterna para que el CDI funcione Y el estator monofásico, en este caso esto es un estator monofásico de moto de baja cilindrada También lo mismo, van a determinar Acá tiene un cable verde y acá tiene un cable azul con blanco Y uno verde con blanco Si lo encuentran, lo tienen acá Esto es del captor El cable, si uno ve, esta es la bobina de alimentación del CDI También de corriente alterna Que es rojo con negro, que es este Y estos dos cables Estos dos cables Van a ser los que Los del bobinado De corriente alterna Para la carga de batería O la generación de luces Normalmente cumplen las dos funciones Lo encuentro acá Vamos, quiero explicarle Cómo, por ejemplo, saber si el estator La generación de corriente Está buena En el caso de la trifásica Lo ponemos acá Ponemos el tester en la menor escala Tiene una escala en ohms Ya que está ahí Lo ponemos en la menor escala Agarramos el de trifásica Ponemos uno de los cables Y ponemos el otro Y nos va a dar un valor En este caso es 1,4 Si probamos Cambiamos de cable También nos da 1,4 Por último Por último, comprobamos este Nos da 1,4 Eso significa que la trifásica está estable En este bobinado Acá está estable Está perfecto Como corresponde Donde tiene la misma resistencia Donde tiene la misma resistencia Si uno lo mediría con esto puesto en la moto Con el magneto girando Y la moto en funcionamiento En vez de tener ohms Tendríamos que ponerlo en AC ACB Y buscar también la menor escala Y la moto acelerando Tendría que tener el mismo voltaje Ojo No confundir Cuando la moto está en marcha Se mide en corriente alterna Y cuando la moto está parada Se mide en resistencia En el caso de los Estatores monofásicos ¿Eh? Monofásicos Nosotros determinamos Que Entre este Y este Haya resistencia Así que Si encuentran resistencia Significa Que El estator está bueno Ahora Si ustedes quieren saber Otro dato más Es Cualquiera de los dos cables De la bobina de Alimentación de luces No debería tener Ningún tipo de Evasión a masa Si nosotros Ponemos acá Y tocamos El chasis de la moto En este caso No tendría que haber Ningún tipo de Este Corriente Entre esto Y la moto Si entre estos dos Por último Les quiero dar las gracias Por ver este video Y espero que les haya gustado Recuerden Soy de Marcelo De Motos y Repuestos Punto com Y vendo Repuestos Y accesorios Para motos En Chile Envío A todos lados Bienvenidos a ver el chasis de la moto